Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca. Cuando tengan todo un fuerte amén, no le escucho, se da por la mascarilla. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están durmiendo? ¿Cuántos están durmiendo? Diga misericordia. Si yo quiero que me ayude, yo voy a predicarme. Así que usted tiene que responder, tiene que levantarse, tiene que levantar la mano, tiene que decir amén, tiene que ir con cara que está al lado, se está durmiendo, se le falta meter el dedo del ojo, no importa. Aleluya. Le traje lo que le dije. ¿Le traje mucho? ¿Está quieto, no? Siente que sea yo, lo conté. Aleluya. En el capítulo 12, verso 2, le dice así. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Volvemos a ver, miren, debe decirlo todos juntos, por favor, lean fuerte, con voz de mando. Como la semana pasada, mujeres no dicen tanto, me dejamos un timba. Por favor, una, dos y tres. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Verso 14, y haced celdas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea, que sea, sanado. Verso 14, seguid la paz con, seguid la paz con, todo. ¿Con quién? Todos. ¿Con quién? Todos. ¿Con todo es? Todos. ¿En chino? Todos. ¿Y en inglés? Todos. ¿Cómo se dice? Every day. Every day. ¿Oye day de cada día? Every day. ¿Ya ve usted que ha estudiado en inglés? ¿Cómo se dice todos en inglés? Everyone. All. All. Mi punto no pego. Voy a decir, baby, odio y odio. Siento normal, ¿no? Sabe. Mirad, pues, versículo 15. Mirad, pues, ¿qué significa mirad, pues? Están atentos, mirad bien. Fíjate bien lo que estás haciendo, fíjate bien por donde vas caminando, fíjate bien. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, ¿qué? Raíz de amargura. ¿Brotando qué? Raíz de amargura. Ahora es más fuerte, no lo escucho. ¿Brotando qué? Raíz de amargura. Raíz de amargura. Raíz de amargura. Y por ella mucho sea contaminado. Y por ella mucho sea contaminado. ¿Por qué van a ser contaminados? Por la ley de amargura. Por la ley de amargura. Verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando elevar la bendición, fue desechado. ¿Qué es lo mismo? ¿Desechado? Desechado. Fue entre él. Desechado. Fue. Desechado. Desechado. Y no hubo oportunidad, ¿para qué? Para el arrepentimiento. Para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos caminar conforme a tu palabra. Abrimos nuestro corazón y abrimos tu entendimiento, Señor, para recibirla. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La primera actitud, ya que digo, primera actitud. Primera actitud. Pero tengo un poquito más de actitud para decir primera actitud. La primera actitud que vamos a tener después de esta pandemia, a partir de allá, es no tener una actitud de derrota. Diga conmigo, no tener una actitud de derrota. Cuando hablamos de derrota, estamos hablando de una actitud de aquellos que no tienen fe de que pueden tener la victoria. Cuando hablamos de derrota, es la aceptación del fracaso sin oponer resistencia, sin luchar, sin pelear. Eso es la derrota. En este versículo 12 que hemos leído de Hebreos, capítulo 12, versículo 12, diciendo, por lo cual, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Cuando estamos hablando o leemos esta expresión de manos caídas y rodillas paralizadas, estamos hablando de que ya no queremos estar o ya no estamos dispuestos a pelear, a seguir luchando. En este tiempo de pandemia, muchos sueños se han roto. En este tiempo de pandemia, muchos sueños, muchos anhelos se han desvanecido. ¿Por qué? Ya lo vemos, ya no, quizás quiero estudiar y mira, pues ya no puedo estudiar. Si yo he proyectado hacer un negocio, ya no quiero seguir el negocio, ya es imposible con esta crisis que estamos pasando. Ya no hay trabajo, ya no puedo conseguir los propósitos. Quizás estaba pensando en poder ahorrar con el que trabajara este año y poder viajar a mi país y visitar a mi familia. Es imposible, como comentamos antes del testimonio, ya con este tiempo es imposible que caigan un contrato de trabajo. Muchos sueños se han desvanecido, muchos sueños se han roto. ¿Por qué? Porque hemos dejado de pelear por los sueños. Estamos teniendo una actitud de derrota. Aún no ha terminado esta pandemia, pero eso no significa que estemos derrotados. Esta pandemia ha traído mucha frustración, sí, lo sé, pero eso no significa que necesariamente tengamos que caminar en derrota. Cuando la palabra nos dice levantar las manos caídas y endrezar las rodillas paralizadas, estamos hablando de que no tenemos fe. ¿Para qué? Para tener la victoria ante esos problemas. También significa que hemos creído las palabras negativas de los demás. En este tiempo de pandemia, lo que más se ha escuchado, ¡uy, qué crisis que está viniendo! ¿Está enterado de lo que ha pasado en la risa? 25.000 personas a la calle. ¿Está enterado de lo que está pasando? Tanta crisis que hay. Ya nunca abajo. ¿Ahora dónde vamos a trabajar? No vamos a tener que ir. No vamos a tener que regresar. ¿Ahora qué vamos a hacer? No hay trabajo. Y comenzamos a escuchar esas palabras negativas. Comenzamos a escuchar esas palabras que vienen a robar los sueños, que vienen a robar la predicción que Dios tenía para nuestras vidas. Y eso es lo peor que hay, que no solamente lo escuchamos, sino que además lo repetimos. En el libro de Números, capítulo 13, encontramos una historia que a mí me fascina. Me encanta leer esa historia, porque yo puedo ver la reacción de hombres, guerreros. No estoy hablando, la palabra no nos habla de cualquier persona. Están hablando de guerreros. Están hablando de doce príncipes de las doce tribus de Israel. Cuando estaban en el desierto, Dios, perdón, Moisés, le dice que tienen que entrar a espiar la tierra prometida. Esa tierra que fue de leche y miel. Y en el siglo veintisiete, del Números, capítulo 13, le dice así. Aquellos que vinieron, escucha, aquellos que entraron a la tierra prometida, y vinieron con frutos, vinieron con cosas que habían traído, que habían cogido en ese territorio. Dice el versículo veintisiete. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye... Leche y miel. Leche y miel. Fíjese que tierra más próspera. Ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Si usted lee esta historia, es tremenda, porque el fruto de esa tierra tiene que llevar entre dos personas. O sea, imagínese el pedazo de uva. Imagínese el pedazo de gerón. No, no, no mire la cabeza que tiene a su lado. Pedazo de sandía. Pedazo de lácteo. Tremendo lo que, lo que, lo que, estaba proveyendo esa tierra, que era la tierra que Dios le estaba dando a ellos. La tierra que Dios le había prometido y que dice la palabra que se los había dado. Ahora, continúo diciendo en el siglo veintiocho. Más el pueblo que habita en ella, en aquella tierra, es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná, que sean los gigantes. Este en el siglo es sumamente importante. Porque después de que ellos regresaron con esos frutos, después de que ellos regresaron y vieron, experimentaron que realmente había una tierra que fluye. En el siglo, ellos dijeron, más el pueblo que habita en aquella tierra, es fuerte. Pero, es que lo que están allí viviendo, son poderosos. Si, hemos visto que esa tierra es fértil. Hemos visto que esa tierra es poderosa. Hemos visto que esa tierra es lo que Dios justamente nos habló. Pero, pero, y ahí ya vienen los peros. Y en nuestra vida hay muchos peros. Pero es que no puedo cogerlo. Pero es que no puedo hacerlo. Pero es que son tantas las tramas que me están poniendo. Pero, pero, pero. Y siempre andamos con los peros. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Israel, que vio el fruto, vio la tierra, probó, comió, pero, comenzaron a haber impedimentos. Dice el versículo 30. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque más podemos nosotros que ellos. ¡Wow! ¡Me encanta! Y por eso la palabra habla de Caleb como un hombre que tenía un espíritu diferente. Porque él no vio lo que nosotros estaban viendo. Lo otro diciendo, es que son ciudades fortificadas. Es que incluso hay movimientos gigantes. Es que es muy complicado. Son gente muy fuerte. Y Caleb dice, no importa. Nosotros podremos más que ellos. Fíjese que cambia de mentalidad. Ahora, dice el versículo 31. Más los varones que subieron con él. O sea, los demás príncipes. Dijeron, no podemos subir. Y a lo digo, no podemos subir. No podemos subir. Contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Caleb dijo, nosotros podemos más que ellos. Esa es una actitud de victoria. Esa es una actitud de poder tomar lo que Dios le ha dado. De tomar las promesas de Dios. Ahora tenemos otra actitud de derrota. Lo que nosotros bien dijeron. Nosotros no podemos. Y si usted sigue leyendo la historia. Usted puede ver que el destino de cada uno de ellos. El destino de cada uno de ellos. Que no establecido por sus propias palabras. Si usted continúa leyendo el Números capítulo 14. Versículo 30. Dice así. Nosotros al avenar no entraréis en la tierra. Esas son palabras de Dios. Está hablando aquellos diez que le dijeron. No podemos entrar. No podemos entrar. No podemos conquistar ese territorio. No podemos ganar ese territorio. Pero ciertamente fluye el Eje y el. Pero no podemos. Son muchos los hombres fuertes. Son ciudades fortificadas. Hay gigantes en esa tierra. Pero no podemos. Entonces Dios le está diciendo. Aquellos que dijeron. No podemos. Le está diciendo. Vosotros la verdad. No entraréis a la tierra. Estos dos son los únicos. Que dijeron que sí. Podían. Entrar a conquistar la tierra. Estos son los dos únicos. Que tuvieron una actitud de victoria. En cambio. Nosotros diez. Tuvieron una actitud de. De derrota. Y eso es lo que cambia. Nuestro destino. Lo que nosotros vemos. Y lo que nosotros declaramos. Los dos se vieron exactamente igual. Simplemente que dos. Vieron. De una manera diferente. Como le dije la semana pasada. Con la visión de Dios. Con la visión. Con los ojos de Dios. Así que. El pago que ellos tuvieron. Justamente fue lo que ellos declararon. Lo que ellos creyeron. Ellos no entrarán. A la tierra prometida. Y el versículo 36. Continúa diciendo. Y los valores. Que Moisés envió. A recorrer la tierra. Y que al volver. Habían hecho. Fulmurar contra él. Y a toda la curación. De sacrificar. A aquel país. Aquellos valores. Que habían hablado. Más de la tierra. Murieron. De plaga. Delante de Jehová. Que cosa más tremenda. Fíjese. Lo que es. Una actitud. De derrota. A una actitud. De victoria. Ahora. Yo le pregunto. Que actitud. Va usted a tener. En este tiempo. De victoria. O de victoria. Solamente una. Que actitud. Va a tener usted. En este tiempo. De victoria. ¿Por qué? Porque lo que usted. Hable. Lo que usted. Crea. Es lo que va a tener. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces. Vamos a tener. Que entender. Comprender. Que una actitud. De derrota. Lo único. Que va a traer. A nuestra vida. Es fracaso. Si usted. Tiene una actitud. De derrota. No va a poder. Cumplir los sueños. Si. Las hermanas. Subieron. Que tienen. Actitud. De derrota. De que no. No se puede. No lo puede ser. Y yo. Y yo. Mira. Yo pondría. La mano en el fuego. Que más de una persona. Le dijeron. Pero. Como ella. Pero que un negocio. Ahora. En pena. Que hiciste. Porque tiene. Una mentalidad. De los diez. De los príncipes. Que un viento. En la tierra prometida. Dijeron. No puede ser. Eran sus hermanos. Me apuesto. Lo que quiera que sean. Los familiares. Los primeros que le hicieron eso. Día conmigo. Actitud de derrota. Actitud de derrota. Aquí nos importa. Lo que la palabra del Señor nos dice. Y tenemos que tener. Una mentalidad. De victoria. Y no una mentalidad. De derrota. Porque de eso. Es lo que usted va a comer. ¿Cuánto me está encariando? La segunda actitud. Que vamos a tomar. O deberíamos tomar. Es no seguir. Caminando. En los mismos caminos. Que nos trajeron. Destrucción. Yo puedo repetir. No seguir caminando. En los mismos caminos. Que nos destruyeron. Que nos trajeron destrucción. En Hebreos. Capítulo 12. Versículo 13. Que hemos leído. Nos dice. Y hacer sendas derechas. Hacer sendas. Derechas. Llegaros fuerte. Sendas. Derechas. Derechas. Hemos transitado por caminos torcidos. Hemos caminado por senderos. Que realmente no eran correctos. Eran caminos equivocados en nuestra vida. En este tiempo de pandemia. O antes de este tiempo de pandemia. Antes de esta fecha de hoy. Hemos caminado por caminos no correctos. Y quizás parecían caminos buenos. Quizás parecían que eran caminos atractivos. Pero que al final y al cabo. Trajeron a nuestra vida dolor. Y trajeron destrucción. Ahora yo pregunto. ¿Cuántos de ustedes. Habiendo caminado por esos caminos. Van a redundancia. Por esos caminos de destrucción. ¿Cuántos quieren seguir caminando por esos caminos? Yo creo que eso sería de locos. Sabiendo que te estás quemando. Volver a meter la mano en el fuego. Por eso la palabra nos dice. Que debemos hacer sendas derechas. Debemos corregir. Lo mal que hemos estado haciendo. Tenemos que cambiar la dirección. Tenemos que tener un arrepentimiento. Y comenzar a caminar. Conforme a la senda derecha. Jesús. Endereza en nuestros pasos. En Lucas capítulo 1. Versículo 79. En una de las profecías mesiánicas. El ángel está diciendo a Zacarías. Hablando de Jesús. Que Él vendrá para dar luz. A los que habitan en tinieblas. Y sabemos que si caminamos en tinieblas. No vemos el camino derecho. Si caminamos en tinieblas. No daremos las sendas correctas. Si caminamos en tinieblas. No tenemos la visibilidad. Apropiada. Para poder caminar. Por un camino de santidad. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Caminar en la luz de Jesús. Caminar conforme a su palabra. La Biblia nos dice que la palabra es como una lámpara a nuestros pies. Y esa lámpara alumbra nuestros pasos. Alumbra nuestro camino. Jesús debe estar delante de nosotros. Jesús debe ser lo primero en nosotros. ¿Para qué? Para poder caminar. No en tinieblas. No en oscuridad. Sino en la luz de Cristo. Y dice esta profecía en el versículo 79. Que tenemos aquí. Para encaminar nuestros pasos. Nuestros pies perdados. Por caminos de paz. Escuche. Los caminos que hemos tomado anteriormente. Que no eran caminos de paz. Porque esos caminos nos traen destrucción a nuestra vida. Pero no solamente a nosotros. Robaba la paz. La tranquilidad. Robaba el consuelo. Robaba la tranquilidad. De nuestra familia. De nuestros hijos. De nuestra esposa. De nuestro esposo. De lo que está alrededor nuestro. No solamente la destrucción era para nuestra vida. Porque aquellos que nos aman. También estaban sufriendo. Y es por eso que ustedes y yo necesitamos cambiar. Esas celdas. Que nos llevaron a la destrucción. Por celdas derechas. ¿Cuánto están cambiando? Entonces ustedes y yo vamos a tener que corregir hábitos. Corregir actitudes. Que nos llevan al pecado. Cambiar actitudes. Hábitos. Que nos llevan por celdas torcidas. En este tiempo. Usted y yo. Deberíamos tomar la decisión clara. Ser determinados. En cambiar nuestras celdas torcidas. Por las celdas derechas. La tercera actitud. ¿Cuál es la primera? No tener una actitud de derrote. ¿La segunda? No seguir caminando. Es el camino que nos trae destrucción. Camino de destrucción. Correcto. Ahora la tercera actitud que vamos a tomar. Es no seguir descendidos con nuestros prójimos. No vamos a seguir descendidos con aquellos que nos sufren dieron. En esta pandemia. ¿Cuánto tiempo hemos estado conviviendo en familia? Y es ahí donde se han levantado como erifos. Padres con hijos. Hijo con padres. Esposa con esposo. Esposo con esposa. Ha sido una guerra. ¿Por qué? Porque nos estamos acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos. Estamos con nuestro horario laboral. Y simplemente pues venimos por la tarde. Y pasamos tiempo en familia. Y es diferente de pasar unas horas en familia. Que pasar 90 días en familia. Usted sabe de lo que estoy hablando. ¿De verdad? Pensaba que solamente era yo. ¿Usted sabe lo que es aguantar 90 días a su pastor? Pregúntela a mi hijo. O a mi esposa. 90 días da para dar conflictos dentro de la familia. Y a causa de ese tiempo que hemos pasado juntos esos conflictos. Hay corazones que se han sentido ofendidos. Hay corazones que se han sentido ofendidos. Ya sean por palabras o ya sean por hechos. Y este tiempo es tiempo de perdonar las ofensas. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón se ha llenado de resentimientos, se ha llenado de rencor a esas personas. Escucha, esas personas son sus familias. Esos esposos, esas esposas son sus hijos, son sus padres. Hemos vivido un tiempo de tanto conflicto que ha provocado ese resentimiento, ese rencor. Y es por eso que ya esa actitud cambia. Ya usted no puede hablar, no puede ver de la misma manera. Hay un dolor en su corazón a causa de ese conflicto. Y usted no quiere perdonar esa ofensa. Usted se le sienta, usted continúa con esa ofensa, reteniéndola en su vida. Y este tiempo vamos a tener que cambiar esa actitud de una actitud de ofensa a una actitud de perdón. Fíjense, las ofensas es lo que hacen. La ofensa es lo que, lo primero que hace es retener. Lo primero que hace la ofensa es que usted y yo no seamos hombres ni mujeres de Dios como Él quiere que seamos. Las ofensas nos detienen. Las ofensas nos frenan en nuestra relación con Dios. La palabra dice que si alguien tiene una ofensa, ha sido ofendido por algo o por alguien. Eso va a retener nuestras oraciones a Dios. Dios no lo va a escuchar. Y es un momento importante que usted y yo seamos libres, diga conmigo, libres de toda ofensa. La ofensa viene a traer nuevos pensamientos a nuestras vidas. Pensamientos de venganza. ¿Cuánto? La pasada. Alguien que no ha ofendido. Comienza a tener un nuevo resentimiento. Dice, es que me lo va a pagar. El día que lo vea, le va a decir, es vos, es vos, le va a decir hasta que él se va a morir. Esto aquí no pasa si era en otra iglesia, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Entonces fíjense que esos malos sentimientos que albergamos en nuestro corazón, eso afecta directamente a nuestra relación con Dios. Usted sentía un resentimiento contra su familia, contra su prójimo, su cónyuge, su esposo, su esposa, sus hijos. En este tiempo de pandemia, en donde ha habido esos conflictos, su relación con Dios, perdónenme, es que diría, pero está rota. Usted no puede decir que ama a Dios y abuelve a su prójimo. Y en esta cuarentena hemos estado aprendiendo mucho acerca de la primera carta, segunda carta y tercera carta de Juan. Él está hablando de la iglesia, pero aquí estamos hablando de la familia. Entonces usted no puede decir que está bien con Dios y está mal con su esposa, o está mal con su esposo, o con sus hijos, o con sus padres. Usted necesita quitar todo rencor, toda amargura, toda ofensa de su vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto quieren seguir amagados? ¿Hay alguien que quiere seguir amargado aquí? Yo creo que la amargura es algo que también necesitamos quitar. Y ese es el cuarto punto, no vivir con un corazón lleno de amargura. Un corazón lleno de amargura. En Hebreos 2 de 15 que hemos leído nos dice, mirad bien. O sea, volvamos a repetir, observa, cuida, vigila, entérate bien lo que está pasando. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, y esa raíz de amargura viene, ¿por qué? Por las ofensas. Porque si no perdonamos las ofensas, vamos a tener amargura nuestra vida. Esa amargura, diré, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Fíjense que la amargura no solamente para usted, la amargura también contamina a los que están a su lado. La amargura, escuchen, la amargura tiene el poder de cambiar el ambiente espiritual. ¿A cuánto le ha pasado? Que usted, no sé, lo vamos a poner en el trabajo. Usted está en el trabajo, está bien, vamos a poner en la casa, que es más fácil. Y usted está en la casa, un buen ambiente, contento, jugando, riéndose, y ahí viene el amargado. El grinch. Ahí viene el amargado, y cambia totalmente el ambiente de hogar. Ahí viene así, con cara de chupa de mí. ¿Y qué te está riendo? ¿Por qué me miras así? Y el ambiente cambia, escuchen. ¿Ustedes saben cómo los perros... ¿Sabes cómo digo esto? ¿Cómo los perros marcan el territorio? Díganlo, no es pecado, díganlo. Me ando. Me ando. Y los tíos brincando, o sea. Vamos a hacer un piso. Vamos a hacer un piso. Vamos a hacer un piso. Vamos a caer el territorio, ahí anda. Aquí en España no viene alguien que no me ama. Pero yo tampoco. No dice el piso. Correcto. Ahí. Más que los perros igual. Ahora, los demonios... Escuchen esto. Los demonios matan su territorio con la amargura. Por eso hay esa influencia demoníaca que cambia el ambiente. Hay un ambiente de adoración, un ambiente tremendo, un ambiente de alegría, un ambiente de jolgoy, un ambiente de amor dentro del hogar. Y ahí entra el amargado o el amarga, da, da, y cambia totalmente. ¿Cuánto le pasa a eso? ¿Cuánto conoces a un amargado? Por favor, no mira al frente, mira al frente. No mira a su lado. Te gusta jugar con la muerte. ¿Cuánto conoces a un amargado? ¡Amén! ¡Cuánto, amén! Esto se va a su plena. Ahora sí, la homenita. ¿Cuánto conoces a un amargado? ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Vá para acá! ¿Pero serán mujeres ahora o no? No, sigue. No, sigue. ¿Cuánto conoces a un amargado? ¡Amén! ¡Misericordia! Bueno, que están ahí vendiéndola en casa. No mira que viene a su lado. Escuchen, la raíz de la amargura es la parte, una raíz de la parte de la planta que no se ve. Sí, la raíz está bajo tierra y no podemos ver lo que está ocurriendo. No podemos ver cómo es. Así es la amargura. La amargura no se ve. No se ve a simple vista. Se ve con los hechos, con los actos. La amargura, escuchen, la amargura refleja la parte exterior de todo lo que está absorbiendo. Es decir, usted se ha amargado por una ofensa que no ha querido perdonar. Ojo, que no ha podido perdonar. No, que no ha querido perdonar. Usted se amarga y esa amargura lo transmite exteriormente. ¿Cuánto me está entendiendo? Y ese es donde usted va marcando el territorio. Escuche esto. Proverbio 23, 7 dice la palabra del Señor. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y la amargura lo que trae a nuestro corazón es malos pensamientos, venganza, malas actitudes, malas respuestas. ¿Sí o no? ¿Cuánto conocen a un amargado que responda bien? Si hay aquí un amargado educado, por favor, suba aquí a la tarima y quiero hacer una foto con usted que la ponga en el perfil del Facebook. Un amargado es imposible que conteste bien. Siempre tiene esa cara de chupa limón amargado. Un chupa limón seco. ¿Usted ha probado un chupa limón seco? Peor todavía. Amargo. Nuestra vida de la reina malguesa en nuestra vida de la reina la reina la reina a simple vista que los malos pensamientos el resentimiento se va a demostrar exteriormente. Fíjese lo que provoca la amargura. La amargura es la suma de qué? De las heridas, de las ofensas, de los rechazos, de los resentimientos, de las frustraciones, de las iras, del dolor. Todo eso está alimentándose la amargura en su vida. La amargura por la falta de perdón nos roba la paz. Alguien que tiene amargura en su corazón le roba la paz. Y es el tiempo de confinamiento esa amargura en nuestro corazón robó no solamente nuestra paz sino que robó la paz del cónyuge, la paz de la familia que está a nuestro alrededor. ¿A cuánto le ha pasado? No, aquí le ha pasado en la iglesia así, ¿verdad? Nos ha pasado. Nos hemos amargado por la noticia, nos hemos amargado por algún hecho, ya sea interior o exterior de la casa y eso ha provocado que nos robe la paz, nos robe el sueño y nos mantenemos enfadados respondiendo mal porque esas son las consecuencias. Fíjese en este capítulo 12, versículo 15 que hemos leído pónganmelo aquí por favor 12, 15 que hemos leído dice que botando alguna raíz de amargura os estorben y por ella muchos sean contaminados. O sea, la raíz de amargura no solamente es para usted, la raíz de amargura no sufre lo que está en el reloj suyo. ¿Cómo? Las personas que son amargadas son criticonas, lo critican todo. El marido amargado no me gusta para que me veas el telefón que te cocine tu madre. Los critican todos, no me gusta el pacífico, pero para qué si no vamos a salir para un cuarentena. ¿Sí o no? Los critican todos. Eso dentro de la cuarentena, fuera de la cuarentena se sigue criticando también. Ahora, otro aspecto de las personas amargadas. Se están quejando de todo. Se sienten enojados, enfadados todo momento. Son ofensivos. Saben dónde tocar en la herida, hurgar en la herida y comienzan a mover y a meter en el dedo la herida y muchas veces vamos al pasado, estamos con amargura y nos comenzamos a mirar es que tú eras así o tú hiciste aquello y comenzamos a meter el dedo la llama. Aquí tampoco pasa, ¿verdad? En nuestra iglesia. Qué buena cuarentena hemos pasado todos, ¿verdad? Las personas amargadas su autoestima está baja. Las personas amargadas les gusta hacer sentir mal a los demás. Porque si yo estoy amargado tú también te vas a amargar. Las personas amargadas no resisten que alguien se esté pasando bien al lado suyo. ¿Te das cuenta? Está uno bien riéndose, haciendo chistes, pasándose uno bien y ahí viene la persona amargada. ¿De qué te ríes? ¿Tú has visto cómo estás? Comienza a meter cizaña y a meter cosas para que el ambiente cambie. Porque si yo estoy amargado tú también va a estar amargada. Esas son las personas amargadas. ¿Cuánto quiere estar así? ¿Quién no quiere estar así? Mira que el día ha sudado. No me sea amargo. Pastor, la diga para mí. No te escucho con la mascarilla. Escuche. Algo poderoso dice este versículo 15. no sea que alguno dejan de alcanzar la gracia de Dios. ¿Sabes? La amargura no te deja vivir la gracia de Dios. el vivir amargado no te permite vivir la plenitud de Cristo en tu vida. Vivir amargado lo que hace es robarte no solamente la paz sino que no te permite gozarte con aquella familia que Dios te ha dado. ¿Cuánto me está entendiendo? Por tanto esa actitud de las ofensas y de la amargura la vamos a tener que cambiar. Porque si usted sigue ofendido si usted sigue con resentimiento si usted sigue amargado vas a perder la oportunidad de vivir la gloria de Dios en su vida. En las palabras de Dios no vemos nunca un milagro a una amargada. ¿Por qué? Porque en la amargada hemos dicho que critica. En la amargada papeles algún enchufe tendrá en el consulado. En la amargada todo critica todo todo. ¿Sabes yo? No es así. Ahora quinto punto para terminar actitud que vamos a cambiar después de esta cuarentena a partir de hoy. No volver a cambiar escuchen esto por la bendición de Dios por la validad de que no vale la pena. No vamos a cambiar la bendición de Dios por algo que no merece la pena. En el versículo 16 y 17 de Hebreos que hemos leído dice así no sea que haya algún fornicario o profano como Esaúd que por una sola comida vendió su primogenitura por una sola comida usted sabe la historia como él vendió a Jacob la primogenitura no es que me importa y muchas veces nosotros somos como Esaúd que vendemos nuestra primogenitura para ¿para qué me sirve la vida espiritual? ¿Para qué quiero la bendición? Yo lo que quiero es gozarme yo lo que quiero es disfrutar la vida yo lo que quiero es disfrutar de un momento más en mi cama yo lo que quiero disfrutar un poquito más ahora que soy joven mira que dice el siguiente en el versículo el 17 porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad escuchen no hubo oportunidad para arrepentimiento porque los lograron las escuchen ¿sabes lo que me está diciendo aquí? que cambiar las bendiciones de Dios por algo temporal no vas a poder recuperarlas yo creo firmemente que en cada reunión que tenemos totalmente diferente Dios obra de una manera diferente y lo que Dios está hablando hoy no lo va a obrar el día de mañana y si usted no vino hoy se va a perder esa bendición y muchas veces cambiando la bendición de Dios el poder venir a un culto el poder venir el sabate el poder tener una reunión de células de cambiarlo de cambiarlo por un momento de vanidad un momento de televisión un momento de ver la teneroera un momento de ver el netflix un momento de estar en la cama viendo las redes sociales jugando al teléfono cambiar esos momentos de vanidad temporales con la bendición de Dios no va a poder recuperarlo anoche estaba preparando esta palabra y el señor comenzó a hablarme a recordarme escuchen yo en el trabajo que tenía durante 5 años no pude estar con mi familia 5 años me perdí el cumpleaños de mi hija no pude celebrar en ningún cumpleaños siempre se lo celebraba antes o después pero no pude celebrar no pude estar en esos momentos tan importantes y eso no se vuelve a recuperar le puedo celebrar todos los años siguientes pero esos 5 primeros años no los puedo no puedo recuperarlo y el que yo venga mi bendición de hoy no lo voy a poder recuperar mañana usted no puede cambiar una serie de televisión por un tiempo de oración usted no puede cambiar un paseo por un domingo de culto ya no me gustó yuuh es así en Mateo capítulo 6 verso 33 nos dice mas buscar primeramente el reino de su justicia y todo lo demás vendrá con añadidura ¿por qué? porque muchas veces cambiamos nuestra primogenitura por un trabajo cambiamos nuestra bendición de un domingo por un trabajo yuuh salvamos a Dios ¿qué dice con los censes? capítulo 3 versículo 1 y 2 dice así si pues habéis resucitado con Cristo ¿cuánto habéis resucitado con Cristo? me buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra ¿de quién? de Dios en el versículo 2 dice poner la vida ¿en qué? ¿en qué? en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra y muchas veces cambiamos las cosas terrenales temporales por las cosas eternas vendemos nuestras primogenituras ¿por qué? ¿para qué quiero yo? prefiero un plato de lentejas y escuche usted está lleno de plato de lentejas y está teniendo la bendición de Dios y cuando usted quiera recobrar la bendición de Dios va a ser tarde yo es por eso que usted y yo necesitamos entender que estos cinco puntos que hemos tocado hoy y tantos solamente le traje cinco de cambio de actitudes va a marcar el resto del año 2020 nuestro cambio de actitud va a preparar verdaderamente el camino del Señor porque no podemos preparar el camino con actitudes que hemos estado teniendo en esta pandemia actitudes de derrota repitiendo lo que las noticias nos dicen o lo que la gente nos dice con ofensas con resentimientos con amargura en nuestro corazón ¿quién quiere ser una amargada? ¿a quién quiere escuchar una amargada? ¿alguno quiere quitar yo de encima? ¿sí o no? entonces amados que en este tiempo usted pueda cambiar y yo pueda cambiar actitudes para que pueda dar testimonio y preparar el bien y el camino al Señor yo creo que Dios ha hablado hoy y la palabra dice que si escuchaste la voz de Dios no endurezca tu corazón y usted tiene que venir delante del Señor y cambiar actitudes y pedir perdón y liberar perdón usted no puede mantener esos mismos hábitos que le trajeron a la destrucción sino que usted tiene que tomar sed las derechas para comenzar a caminar conforme a la palabra del Señor esos caminos no solamente destruyen ustedes destruyen su familia y después yo le invito a que usted se ponga de pie y para terminar podamos jugar todos juntos conmigo conmigo conmigo